hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del campo miren me han hecho mucho esta pregunta ya a pesar que ya he subido bueno ya tiene meses que subir hablando acerca del hijo de agua y ahora más más para acá he hablado del hijo de espada también hablé del hijo profundo en la cuestión de los plátanos pero hay quienes me siguen preguntando del hijo de agua hoy decidí grabar este vídeo hablando de los tres hijos estos de los hijos de espada de los hijos profundos y de los hijos de agua como reconocerlos miren es fácil pero ahí les va a la almohada quienes tienen en sus plantas y no alcanzan a reconocer cabe mencionar que no no todas las plantas dan hijos profundos algunas no lo dan pero si todas las plantas dan hijos de espada después en una huerta ya establecida vienen los hijos de agua en una huerta nueva o en una mata este de primer cosecha va a tener hijos profundos e hijos de espada como vamos a reconocer vamos a comenzar a comenzar así como vamos a reconocer los hijos de espada fácil los hijos de espada son los que tienen hojas angostas son estos son los hijos de espada están bien pegados a la mata madre igual a estos cuatro hijos de espada está bien pegados ahora bien como reconocemos los hijos de agua los hijos de agua son todos aquellos hijos que tienen hojas hojas anchas que no tienen una mata madre que han nacido de un troncón o de un pedazo de de troncón de mata o de planta y ahí nacen estos hijos por lo regular estos no sirven porque no sirven pues miren no tienen ahora sí de dónde agarrarse son como simplemente como una cebolla son como una cebolla eso si los entierra para quererlos plantar se pudren porque son puro tallo lo caliente de la tierra los pudriría e inmediatamente en un vídeo ya mencioné que estos pudieran utilizarse en un caso extremo que usted no tenga de dónde sacar plantas y que se y que se y que le regalarán un hijo de agua o que se lo encontrara entonces pudiera usted limpiarlo bien este hijo de agua pudiera usted limpiarlo bien y sembrarlo en una bolsita así esto se va a podrir pero va a dar un un hijito ahí eso es en el caso de que usted no tenga de dónde sacar una buena planta entonces vamos a utilizar estos pero de ahí en fuera los que son buenos son los hijos de espada son los buenos para producir plata ahora bien eso ya les mostré cuáles son los hijos de espada y los hijos de agua cuáles son entonces los hijos profundos este es un hijo de espada un hijo de espada y un hijo profundo cuando no cuando él decide que no se hace a tiempo el hijo profundo comienza a ahorcar vamos a llamarle así a asfixiar el hijo de espada por eso es necesario llegarle hasta el punto de crecimiento hasta donde truenas para que no vuelva a nacer de ahí sacamos que llega el punto de crecimiento ahora si este hijo de espada se va a desarrollar ese es un hijo profundo dentro abajo de la cabeza de esta mata hay como una especie como de tripita como de este gruesor más o menos de este gruesor en donde está conectado este a la mata allá abajo poquito está conectado y de ahí abajo nace se viene pasa todo abajo y ya nace el hijo profundo a diferencia de un buen hijo de espada inmediatamente lo conocemos como está se ve débil sin fuerza porque no tiene nutrientes no tiene la planta como pasarle los suficientes nutrientes a diferencia de los hijos de espada se ve que trae fuerza este va a ser un hijo grande igual que esta entonces viene creciendo bien este es un buen retorno también porque la mata esta joven ya trae un hijo excelente entonces volvemos y decimos los hijos de espada son todos aquellos los que tienen hojas angostas y que están bien pegados a la mata madre están como si fuera un así así bastante y los hijos profundos están pegados por una especie de ombligo de abajo de la mata y los hijos de agua son aquellos que se dan por ahí los de hojas anchas eso los mejores son los de espada entonces así conocemos cuáles son entonces esto requiere que usted nada más tenga criterio y vea ah este es hijo de espada porque no tiene hojas anchas tiene hojas angostas hijo de espada y así sucesivamente y verá que va a tener una buena producción bueno espero les haya quedado claro verdad y les haya servido de mucho este vídeo gracias por ver nuestros vídeos y hasta pronto te he y 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